Momentos, daremos inicio a la actividad 10 años del premio Paralelo Cero, organizada por El Ángel Editor. Tendrá una duración de una hora. Participan Jorge Gómez Valdés, Cristian Zurita Estrella, Edison Navarro, René Gordillo, Pablo Meriguet y Xavier Oquendo Troncoso. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el ícono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenos días, queridos amigos. Un gusto estar con ustedes en el último día de la Feria Internacional de Libro Versión Digital, que nos ha brindado ciertas sorpresas, ciertas novedades y sobre todo el gusto de encontrarnos de alguna manera, sobre todo con autores y lectores. En esta mañana de domingo tenemos la segunda mesa de lectura de los Premios Nacionales Paralelo Cero, que este año se cumplieron 10 años de el primer premio entregado. En el año 2011 la escritora del Carchi Sonia Montenegro. El premio comenzó en el tercer encuentro internacional de poesía paralelo cero y fue creciendo de una manera muy interesante. Voy a permitirme compartir una pantalla con un poco la historia del premio con sus 12 libros en 10 años. En dos ocasiones hubo un premio que se compartió, compartido en el 2012 y en el 2018. Dos mujeres han ganado el premio Paralelo Cero, Sonia Montenegro y Sandra de la Torre. El resto lo han ganado hombres. Ha habido gente de varias provincias del Ecuador que han recibido el premio y se ha constituido en uno de los premios más importantes, más honestos y más transparentes que tiene el Ecuador. Esa ha sido una de las características que hemos querido imponer. En el 2011 lo ganó Sonia Montenegro del Carchi. En el 2012 hubo el premio compartido de Santiago Caiza de acá de Quito y Sandra de la Torre, también quiteña. En el 2013 lo ganó Pablo Flores Chávez. En el 2014 Marcos de Rivadeneira. En el 2015 Cristian López Talavera. En el 2016 de la Tacunga Miguel Ángel Rengifo. En el 2017 Jorge Gómez Valdés. En el 2018 premio compartido Cristian Zurita Estrella y Edison Navarro. En el 2019 René Gordillo de Ambato y en el 2020 Pablo Meriguet, que es el flamante premio de este año. En esta mañana tenemos a cuatro de los premios paralelos cero, que son los últimos desde el 2018 hasta este año y nos da mucho gusto recibirlos. Voy a contarles un poco la modalidad de la presentación y de la mesa. Voy a comenzar presentando a cada uno de los de los integrantes de la mesa que la conforman en esta mañana y aprovecharé para hacer una pregunta acerca de su libro, de su poética. Esto a los cuatro. Luego habrá una segunda parte donde los poetas leerán alrededor de siete minutos, una muestra de su poesía, en donde todos esperamos que esté una muestra del libro ganador. Y al final volveremos con las preguntas y si hay tiempo tomaremos preguntas del auditorio. Muy bien, voy a presentar entonces en esta mañana al poeta Edison Navarro, Premio Nacional de Poesía Paralelo 0 2018. Nace en Cochasquí, Ecuador, en 1983, en la provincia de Inbabura. Él es comunicador social, ha realizado estudios en preparación actoral en la Casa Mala Hierba. Textos suyos han aparecido en revistas, en antologías, en selecciones poéticas dentro y fuera del país. Ha publicado el libro de Deshabitado en Jaguar Editorial en el 2012, un vilical Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Inbabura, colección de poesía José Ignacio Urbano, también en el 2011. Y tiene, bueno, su libro ganador del premio Paralelo 0, Perros de Niebla. Bienvenido, querido Edison. Es un gusto que estés con nosotros. Me gustaría, bueno, además darles la palabra para que puedan saludar a la gente y luego que nos cuentes sobre la relación que existe con la metáfora del perro en tu poesía, en el libro ganador en especial del 2018. Y también el otro símbolo, ¿no? Que es el de la niebla. Me gustaría mucho escuchar una suerte de decodificación, de autodecodificación de esos símbolos. Adelante, querido Edison. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenos días a René, a Cristian, a Pablo. Un abrazo grande a todos ustedes. Me voy a permitir hacer una pequeña colección. No soy de Cochasquí, aunque hubiese querido ser de Cochasquí. Soy de Cotacachi, que está acá en la provincia de Inbabura y esta tierra que es maravillosa, ¿no? Unos lagos espectaculares, San Pablo, Cuicocha y Aguaracocha y demás. Y yo personalmente quiero agradecerte mucho, Javier, por ese esfuerzo permanente del paralelo cero. Estos diez años implican, estoy seguro para ti, el cumplir un sueño fuerte, ¿no? Un sueño que no es nada más del despertarse rodeado de montañas y crear belleza, sino que los escritores, las escritoras de este país tengan una ventana más por donde mostrarse y por donde mirar hacia afuera. Y eso es lo que hice yo cuando presenté mi libro Perros de Niebla al paralelo cero y resultó siendo ganador junto a Cristian, con quien compartimos el premio en el dos mil dieciocho. Y coincidencialmente los dos libros hablando de perros, ¿no? Hablando de esos animales que en el caso de mi libro es esta construcción de la memoria. El perro como la memoria, como ese sujeto o personaje que es parte de la vida, que aprende de la vida y que de alguna manera arrastra también todos los vicios y todas las fortunas de la familia. Y esa es la idea del perro y de la niebla, ¿no? Que tiene que ver también con este juego de la memoria. Este libro nace con esta intención de contar que todos heredamos absolutamente todo de los seres que nos rodean y heredamos esa condición económica, heredamos la lengua, heredamos el lugar de donde venimos, pero también heredamos los dolores, los vacíos, las ausencias. Y esa es la configuración de la niebla, ¿no? Aquello que no necesariamente nos permite ver el futuro, pero que es parte de nosotros y que está en nuestras narices, por decir de alguna manera. Cuando escribía el libro yo tenía una imagen muy presente que es viajar de Cotacachi a Inta, el lugar de donde es mi padre, por ejemplo. Si tú vas allá a eso de las cuatro o cinco de la tarde, la neblina es tan espesa que no puedes ver lo que tienes adelante tuyo. Sin embargo, sabes que hay un bosque, sin embargo, sabes que hay un precipicio, sabes que hay un camino y ante eso te enfrentas e intentas llegar a este lugar. Y eso es lo que pasó conmigo, ¿no? Es ir con esta idea de haber heredado algo de la familia, en este caso lo que plantea el libro, que es el silencio, que es el vacío y que es el miedo, enfrentado ante esta imposibilidad de ver lo que viene adelante, ¿no? Y a eso lo nombré como un perro de niebla, la memoria como un perro de niebla, la memoria como este sabueso que olfatea la idea del ser y la incertidumbre, ¿no? Desde donde nos formamos también, ¿no es cierto? Al final del día uno es todos los libros que ha leído, toda la música que ha escuchado, todas las conversaciones que ha tenido, futuras y pasadas con los abuelos sobre todo, pero también es todo el amor y toda la alegría y todos los miedos que comparte con los seres más grandes que uno, que son los padres. Por ahí nace el libro, Así lo construyo como tal. Y lo bonito, por ejemplo, de este premio en el 2018 es que, por ejemplo, quienes fueron jurados fueron todos fuera del país, ¿no? Creo que era una de las, no sé si las primeras experiencias del Paralelo Cero como un jurado netamente externo al país. Y la otra es un libro que construí durante varios años, no es un libro que lo empecé en el mismo año, en el 2018, por ejemplo, sino lo empecé mucho antes. Y llegó para el Paralelo Cero con las cosas que tenía que decir. No más, no menos. Es un libro pequeñito, pero que grita lo que tiene que gritar. Eso, Javier, gracias a todos nuevamente y qué gusto estar aquí en este espacio. Gracias, querido Edison. Gracias primero por la corrección entre las dos zonas. Me confundí Cotacachi con Cochasquí. En realidad que cualquiera de las dos sería una suerte de nacer y vivir en cualquiera de las dos. Tú tienes la suerte de estar en Cotacachi. Muy bien. Y me gusta muchísimo esta cuestión de la poesía de la memoria. Esta visión que has tenido con respecto también a la figura del padre. Yo me acuerdo muy, muy clarito cuando te llamé y te dije lo del premio y tú me hablaste precisamente de la figura del padre. Y fue muy, muy emotivo. Muy, muy bellamente emotivo. Gracias por eso, Edis. Vamos a escuchar ahora la ficha biográfica de Cristian Zurita Estrella. Cristian nace en Quito en el año de 1993. Él es comunicador social para el desarrollo. Además, es locutor. Y ha publicado dos libros. El primero en el 2017, llamado Siempre fue la lluvia, en la colección Ópera Prima. Y el segundo es precisamente La memoria de Argos, el libro que ganó el Premio Nacional Paralelo Cero en el 2018, que compartió justamente con Edison Navarro. Cris además es editor, ha publicado muchos de sus poemas en revistas conocidas, digitales e impresas de Hispanoamérica. Y es una voz, pues, muy importante de su generación. Bienvenido, Cris. Yo quería preguntarte a ti, también, primero hacer una relación de esto que ya Edison adelantó y que es realmente muy bonita, ¿no? La relación de que los dos libros tenían la simbología canina, ¿no? El uno desde una visión parnasiana, ¿no? Tomando como relación al famoso Argos, el perro mítico. Y relacionándolo absolutamente con lo urbano y lo cotidiano. En el libro de Cris, La memoria de Argos, también está la palabra memoria como un precedente para entender esta noción que ya un poco hablamos con Edison. Me gustaría, Cris, porque además en tu libro también hay, por ejemplo, momentos de delirismo amatorio y unos momentos existenciales muy profundos con respecto a un habitante urbano del siglo XXI. Me gustaría que nos cuentes o que reflexionemos sobre estos temas a propósito del libro ganador del 2018, La memoria de Argos. Adelante. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias, Javi, por la apertura y celebrando la vida de mis amigos, ¿no es cierto?, de estos poetas a los que admiro, a Edison, a René, a Pablo. Y celebrando también el aporte del Paralelo Cero y del premio, ¿no es cierto? También saludos a todas las personas que están aquí, que se han citado una mañana de sábado para escuchar y problematizar la poesía. Entonces, bueno, el libro de La memoria de Argos. Antes yo estaba interiorizando mucho al maestro Antonio Gamoneda, entonces leía un ensayo de él que efectivamente manifestaba que la poesía tenía dos desembocaduras, ¿no es cierto? Una dimensión conciliadora, que son estos, esta permanencia de la voz poética. Y por otro lado estaba una dimensión insurgente, ¿no es cierto?, esta sensibilidad y responsabilidad social. Entonces, interiorizando mucho a Antonio Gamoneda es donde yo creo que nace este libro. Porque por un lado están sí estos poemas amatorios, pero por otro lado también están unas preocupaciones sociales que realmente las vivo de manera práctica, ¿no es cierto? Con esto quiero decir que, más allá de que el propósito de la poesía, por así decirlo, sea conducir al ser humano que se silencia ante la estrategia del poder, de alguna manera llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, Argos, uno de los primeros relatos paradójicos que habla sobre la lealtad de un perro, lo puse como voz poética, ¿no es cierto? Un perro que era cadavérico, ¿no es cierto?, que generalmente en el imaginario de la sociedad es invisibilizado, etc., ¿no es cierto? Entonces, yo lo puse como la voz poética. Y el libro está dividido en dos partes, ¿no es cierto?, la memoria propiamente de Argos y por otro lado la bitácora de un paciente equivocado, donde están estos recorridos también por la memoria. Y ahí es donde, desde un lenguaje poético, quiero expresar, ¿no es cierto?, estas dos dimensiones y juego efectivamente con la lealtad, con el retorno, con el hogar, con el añorante, etc. Y hay poemas, ¿no es cierto?, por ejemplo, Perro sin vida en la avenida Simón Bolívar, que parece un titular del periódico. Pero realmente, yo creo que más allá de decir sí, la poesía es esto y este otro, es también un llamado a la acción, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo hablo desde eso, que el único camino para la trascendencia efectivamente es la coherencia, ¿no es cierto?, estar a la altura de las palabras que profesas. Entonces, yo he visto y he rescatado algunos perros, entonces sé lo que significa que no simplemente es cogerlos y llevarlos al PAE y ya, sino pasar noches con ellos, alimitarlos, buscarlos, están llorando, etc. Entonces, un montón después, la búsqueda del hogar. Y en función de eso, es donde se sensibiliza todo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que va por ahí. Y eso es lo que me ha pasado con la memoria de Argos, desde Antonio Gamoneda como la base, digamos, del concepto del libro y de sus dimensiones, de esta dimensión conciliadora y de esta dimensión insurgente hasta esto, ¿no es cierto? Eso. Javier, creo que tienes que activar tu micrófono. Gracias, Edison. Muchas gracias. Les decía, bueno, quería decir que me interesa mucho la cuestión esta de los bestiarios nuevos, renovados, ¿no? Y a partir, a propósito de un gran poeta como Gamoneda, que trabaja estos animales de la nieve, estos animales blancos, que un poco fueron asumidos por el trabajo de Crisurita. Y también me interesa el tema este de la animalización sobre la humanización, ¿no? Que también me aterra, pero me aterra un poco pensar que a veces uno ama más a un perrito abandonado que a un niño en la calle, ¿no? Es medio tremendo el asunto. Pero precisamente la poesía está allí como para ahondar en esos enormes temas. Luego, en el 2019, el libro ganador fue Poemas de mi patio y de otros lados, del queridísimo René Gordillo Vinuesa. Nacido en Ambato en 1993, él estudió comunicación y literatura en la Universidad Católica y publicó en el 2017 un librito muy especial en la colección Ópera Prima del Ángel llamado Espera de la Hoja. Actualmente es maestrante en el Programa de Estudios Culturales y Literatura de la Universidad Andina Simón Bolívar y dirige un portal muy especial, muy interesante de la web, que es de arte y política, llamado Homero y sus playas. Querido René, bienvenido. Yo quisiera que ahondemos sobre el tema del mebolidismo contigo, porque yo siento que tu poesía vuelve o jala hacia una suerte del irismo puro y también a un irismo de las cosas pequeñas, de las cosas supuestamente fáciles de interpretar y no muy fáciles de sensibilizarse frente a ellas, ¿no? Como por ejemplo esa noción que alguna vez explicaste de tu propio patio, tu patio personal, diríamos, que se ha vuelto ya un patio lírico, un patio poético y en donde de las cosas pequeñas nacen las grandes o los grandes temas trascendentes. Tal vez en base a eso me gustaría que ahondes, querido René, sobre tu libro. Adelante. Gracias Javier, te mando un gran abrazo y también es un verdadero gusto estar en este espacio virtual junto a Cristian, junto a Edison, a Pablo, también les mando un abrazo y a todos quienes, a todos, todas quienes nos ven también, muchas gracias por estar aquí. Creo que el premio Paralelo Ceros de estos años ha crecido bastante, se ha legitimado. Creo que es bueno para la poesía, es decir, se forma siempre una cultura de la poesía con los premios. Así que les felicito a todo el equipo de la organización. Bueno, como tú dices, Javier, creo que este librito que tengo aquí, que quiero mucho, poemas de mi patio y de otros lados, aonde en una experiencia, en una experiencia del espacio, sobre todo. Yo siempre, cuando regreso a este libro, me imagino esta imagen de este cuadro muy famoso del romanticismo, donde un hombre está viendo el abismo, ¿no? No recuerdo el nombre del cuadro, pero siempre lo comparo con ese porque ahora ya no son tanto montañas, sino más bien es el abismo de la ciudad. La ciudad también puede ser un abismo. Y yo regreso al patio, como tú dices, justamente para contemplar, para contemplar ese abismo que de alguna manera le salva al patio, ¿no es cierto? Es como la excepción, el patio. Porque si uno se pone a pensar, es un espacio íntimo que un poco está fuera de la ciudad, está un poco fuera de la casa, no está ni en la ciudad ni en la casa, está como en una especie de limbo, si uno quiere. Y en ese limbo también suceden muchas cosas, ¿no? Como tú dices, este nuevo lirismo que has identificado tal vez en mi poesía, porque en ese lugar hay arañas, hay hormigas, hay colibríes. Yo hablo mucho de esos porque yo pienso que una araña no es lo mismo en un monte que en un patio, o una araña no es lo mismo en una casa que en una bodega. Ese es el problema ahora. Nosotros ya no sabemos el nombre de los árboles, por ejemplo. Solo decimos, ese es un árbol. ¿Sí me están escuchando? ¿No se congelaron? ¿Sí? Chévere. Entonces, estos pequeños relatos son los que me interesan explorar en mi poesía, de tener un poco el vértigo, si se quiere, y acercarse a esas cosas ínfimas que también uno está ahí, porque es todo un régimen material del que yo pienso que hablo en mi poesía, que despiertan justamente la poética, ¿no? Entonces, hay cometas, hay puertas, hay pasillos, jardines. Entonces, además que quiero contar una anécdota así pequeñita. Yo cuando escribí este poema, yo estaba encerrado en mi casa escribiendo mi tesis de pregrado. Entonces, ya tenía que hacerla rápido porque ya se me estaba acabando el tiempo. Entonces, yo trabajaba extenuadamente algunas horas y solo veía que el sol venía por mi ventana y entonces me quedaba ahí algún tiempo para descansar la mente y componía estos poemas, ¿no? Entonces, la poesía también es un descanso, es algo corporal que también, o por lo menos yo lo siento de esa forma. Y creo que un libro que también estuvo como acompañándome es de un poeta español que se llama Marco Zana, que es un poeta un poco olvidado ya, pero es un poeta que me gusta mucho y tiene justo un poema que él pasó en la cárcel mucho tiempo y habla sobre el patio también y dice, mi corazón es patio. Entonces, hay toda una poética sobre eso, creo yo. Eso, Javier. Gracias, René. Además, me gusta muchísimo que el tono recupere también la infancia, ¿no? Como otra vez como producto de la memoria, que yo creo que es la base fundamental de la poesía contemporánea. Vamos a cerrar la parte esta de saludo y un poco de acercamiento con el último libro publicado en la colección de los Premios Nacionales, que es Macrogramas, de Pablo Raymond Meriguet Calle. El querido Pablo Meriguet es uno de los poetas que hemos publicado, hemos tenido la suerte de publicar varios de sus libros en El Ángel. Ahora mismo perdí su reseña y estoy en ello. Pablo nace en Quito en 1989, es poeta, licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y además maestro en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Actualmente realiza un doctorado en Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue cofundador y coeditor de la revista de poesía cuando E.P. Thompson se hizo poeta. Ha publicado poemas y ensayos en revistas nacionales e internacionales. Aparece en antologías dentro y fuera del país. Autor de los libros de poesía Theoden del 2015. Es Luciérnaga la ceniza del 2017. Lo publicó en El Ángel, el editor. Y se me emperró la vida del 2019 también en El Ángel. En el ámbito historiográfico escribió el libro Historia del Movimiento Antifascista del Ecuador 1941-1944 en el 2016. Y en este año salió Macrogramas. Lo presentamos hace poquito en digital, lógicamente, en el Encuentro Paralelo Cero. Fue un acto muy, muy bonito. Y yo con Pablo quiero, bueno, he conversado varias veces con él y varias veces también dilucidado sobre su poesía. Tiene dos características que a mi juicio son impactantes en su generación. La una que es, yo creo, el único poeta verdaderamente social de su generación. Que es lo mismo que decían de mi generación en el caso de Pedro Gil. Todos escribíamos sobre el lirismo, sobre el amor, sobre las montañas, ¿no? Y Pedro Gil escribía una poesía social absolutamente distinta, ¿no? Muy a la perspectiva probablemente de los poetas de los 60 como Euler Ganda o de los 70 como Fernando Artiera o Nieto Cadena. Y además, la forma es también absolutamente apabullante, ¿no? Grandilocuente, lo que llamaban poema de largo aliento. Precisamente hace un juego con el último título de su libro, que es Macrogramas. Haciendo un guiño de ojo irónico y desde luego absolutamente reverenciado al maestro Jorge Carrera Andrade, ¿no? Quisiera que dilucides sobre esto, querido Pablo. Adelante. Un gusto. Hola, Javier. A mis colegas René, Cristian, Edson. Qué gusto es verles, aunque sea así. Gracias a los organizadores de la Feria del Libro por el espacio. Y, bueno, gracias también al Paralelo Cero y al Ángel por la posibilidad que nos dan todos los años de hacer esto. Sí, Macrogramas es un libro de 11 poemas de largo aliento que aspira a mostrar precisamente esto que vos has dicho mejor que lo que yo podría haber expresado, la verdad. Que esos poemas, sí, mira, lo que pasó, lo que me pasó, me angustiaba un poco a veces, es empezar a ver estos poemas excesivamente sucintos, fragmentados, muy chiquitos, que hablaban de cosas extremadamente específicas, que podían haber poemas bellísimos que me llamaban a la reflexión. Pero yo me di cuenta que yo no tenía nada que decir al respecto sobre eso, entonces dije, bueno, entonces, ¿de qué puedo escribir? Y me di cuenta que precisamente si uno reconocía el fragmento es porque si hay un fragmento es porque hay una totalidad. Y es verdad que vivimos en una época en la cual la totalidad parece fragmentada, la cual la totalidad parece dispersa, amorfa, lo que sea. Pero si hay un fragmento quiere decir que hay la posibilidad de reconocer la totalidad. Y no creo que haya que reconocerla a través del fragmento, sino tal vez juntar las partes. Entonces, traté de hacer una poesía totalitaria, le llamé en un momento, pero ya algunos amigos liberales se asustaron un poco de eso. Entonces, le llamé totalizante. Las dos sirven, las dos están chéveres para mí. Y entonces, claro, era tratar de mostrar, lo que hacía el maestro Jorge Carrera Andrade precisamente era mostrar cómo la parte envolvía una universalidad. Que creo que es algo que hace también el René de forma muy inteligente. Sin embargo, lo que yo decía, ¿qué pasa si empezamos a abordar un problema de forma ya excesiva o exagerada desde todos los puntos de vista? O sea, inventar unos nuevos puntos, que el poema sea un nuevo punto y reflexionar sobre el poema y así hasta que salga algo titánico, llamémosle, amorfo. Como todo titán que es bestial y animal también, como el ser humano. Y entonces, bueno, ese era todo el sentido. Entonces, hablo de poemas de amor, de cómo, yo qué sé, me levanto en las mañanas, del niño, de mi mejor amigo, de la muerte, de eso. Pero desde esta óptica, nada más. Yo no creo que, o sea, en realidad es un propósito muy humilde del libro. Simplemente que parece grandilocuente porque eso ya es culpa de la influencia de Pablo de Roca, de la cual no desdeña, pero es su culpa. Eso, Javi, eso tengo que decir. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos entonces a escuchar sus voces. Tienen siete minutos para leernos un grupo de poemas. No necesariamente todos tienen que ser del libro ganador. Pueden elegir, pero sí nos gustaría que cuando lean algo del libro ganador nos los hagan saber. Entonces vamos a empezar con la lectura de Edison Navarro. Adelante. Gracias, Javier. Yo, bueno, yo voy a leer esencialmente libros, perdón, textos que son parte del libro, Perros de Niebla. Y voy a empezar con un poema que se llama Ebrio el perro muerta la rabia. Hay este dicho popular, digamos así, que muerto el perro muerta la rabia, pero no hay necesidad de matarlo, solamente de emborracharlo. Y en esa, y en esa ebriedad también se olvida y en esa ebriedad también se reconstruye la memoria ficcionada, de alguna manera, ¿no? No tan real, pero quizá con todas las emociones ahí cargadas. Y este poema tiene una dedicatoria pequeña que dice a los queridos ebrios de casa. Y dice, Cantamos ebrios la canción del miedo porque ebrios nos quieren y nos abrazan. Sufren con nosotros la resaca de ser hijos buenos y sensibles, hombres deformes con el corazón más azul que el relámpago. Sujetamos nuestro amor infinito como sujetar a un conejo blanco que muere contagiado por nuestra suerte más charco pantano que la esperanza de los sobrios. Ellos vuelven a casa para besar la frente arrugada de lo que nunca quisieron ser, así ad infinitum. Nosotros vemos animales solos en los árboles familiares y vamos tras ellos. Decenas de fotografías a colores repitiendo que somos carcajada en estampida, bebiendo porque estamos satisfechos con la idea de no asirnos a nada más que al silencio. Llamamos únicamente para recordar que estamos vivos. Llamamos para pedir favores, más dinero, menos amor. Por favor no me olviden, repetimos incesantemente a quienes ya nos han olvidado. Llamamos para recordar que es amor lo que nos sobra y arrastra. Llamamos para decir nuestro nombre empolvado. Llamamos porque tenemos un reloj con el minutero en ruinas y no sabemos si es mañana o el mismo instante una y otra vez. Nunca llamamos por amor porque al amor nos lo bebimos. No somos iguales a otros hombres. No sacamos ventaja del dolor ni apostando un galgo español contra un perro ebrio que no deja de morder el corazón de su hermano. Otros hacen blues, escriben novelas. Son los mejores amigos tristes de mujeres bellísimas, capaces de hacerles el amor con tal de no verlos llorar. Son animales nobles, culpables de la dulzura que cargamos en nuestra espalda. Hombres buenos y sensibles, huérfanos de padre, bebiendo como cura cada lágrima de los niños que hemos perdido. Niño abuelo, niño padre, niño hijo, niño hermano, niña esposa, niña madre, niño libro, niño aceite, niño árbol. El mundo insiste en que estamos enfermos, pero no tosemos ni sangramos. No entienden que el silencio no es dolor, sino ausencia de futuro. Por la mañana soñamos con paseos familiares en botes de arena. Bailamos boleros de un LP en reversa que suena a un pacto maldito con dioses ebrios y amorosos, apostadores, chulqueros a los que nunca pagan, constructores de una torre de Babel donde no se habla por olvido. La descendencia de este lado del tablado está orgullosa de nosotros. Saben de nuestro amor arritmico y lo perdonan todo. Cargan con nosotros el cuerpo de la ebriedad que cura la ira, porque de amor está hecho el polvo que nos cubre. Es amor el tambaleo con el que abrazamos el aire de las palabras. Amor la sordera con la que extrañamos la vida opulenta que no tuvimos. La pierna hinchada con la que corremos para abrazar al hijo no es más que amor lo que bebemos para callar nuestra romántica derrota. Este es El Perro Muerto a la Rabia. Y voy a compartirles ahora el poema con el que nace este Perros de Niebla, que se llama Piedra al Perro. Con esta idea judeocristiana de que hay que acusar, de que lanzan la piedra y bueno, ustedes saben el resto de la mitología. Pero yo quiero empezar también leyendo algo que puse en el libro y que para mí mismo es importante, que es un poema de Roque Dalton, que dice La vida paga sus cuentas con tu sangre y tú sigues creyendo que eres un ruiseñor. Coge del cuello de una vez, desnúdalo, túmbale y haz de ella una pelea de fuego. Llénale la tripa majestuosa, préñala, ponga a parir cien años por el corazón. Pero con un lindo modo, hermano, con un gusto propicio para la melancolía. Ese es Roque Dalton, ¿no? Maestro. Y el poema es Piedra al Perro. Siempre quise decir a mi madre que todo es su culpa. Yo no pedí la noche en este mundo que se repite en la radiografía del espanto, vociferando que debo ser mejor, que todo lo que he leído es mentira, que a la mierda Marx y la lucha sin sentido, porque el capital es más fuerte que mis manos atrapando el frío, y no hay duda. Mis manos atrapan el frío y pierdo. Mis manos tocan una mujer y es ausente melodía. Quizá un topo golpeando un madero es mejor tacto que mis manos. Pero mi madre no tiene la culpa y la dejo en paz, porque soy yo el que rompió la clavícula del viento. Estoy de pie y tambaleando, ebrio, porque solo ebrio puede ser un ebrio que abraza, porque solo ebrio puede escribir la condena que merezco por romper ventanas y correr sin una pierna, pensando que es posible escapar. Nadie escapa, nadie escapa, nadie escapa. Soy un hombre bueno. Hice siempre las cosas esperando el diluvio, pero llegó él solo a quemar la paja, una rama, un brazo de árbol, un árbol, un pájaro. Y no hay quien apague el infierno, porque el infierno es la memoria y la memoria no se extingue, porque sobrevive la lengua de todos los muertos y los muertos no callan, porque callar es para los vivos que temen decir que han llorado cobardemente. Yo no. Yo estoy llorando sobre una piedra. He vivido tantas veces. He sido el espejo y no el desierto. Por eso sé lo que es caer de un caballo y levantarse roto la mandíbula para seguir besando. Siempre tuve valor, pero ante este agujero en la pared no se puede. Es un enemigo que no entiendo. Me saca de la cama para decir que siembre sobre el papel y no siembro porque falta semilla. No sé si esto es un poema, pero sí la foto de mi infancia. Huele a carbón. El tiempo está haciendo su trabajo. Es locomotora que se pierde sobre la riel inexistente. No hay vuelta atrás. Nadie puede vivir dos veces en el mismo molino. Mañana vendrá un huracán a buscarme. Tomaré un arma y disparará al cielo para romper toda la arena. En este cataclismo aprendí a andar en bicicleta. Vivo de las ruinas donde crece el verano. Hoy charlé con mis huellas. Mañana le pediré a mi madre que arroje sin temor la primera piedra. Muy bien, querido Edison. Muchas gracias. Estupenda lectura. Gracias a ustedes. Por favor, Cristian, Solita, adelante. Voy a leerte tres poemitas. Solicitud del llanto. Llanto del que beben a sorbos las moscas. Que se larga en caudal perfumado para el pescador que asoma con su olfato entre tanta cel culpable y desmemoriada. Llanto en bata, flaco y sordo, de profeta, con corazón de fruta masticada. Llanto siempre en construcción, entreabierto, que puja las palabras a sus significados. Llanto que sumerge la madera, los toneles de cobre con que la infancia soltó las amarras, la sombra amedrentada por la oscuridad. Emergen las cadenas del ahogado para tragarse la siguiente civilización. Llanto de café arábigo para el desayuno. Condimenta el ruido que salpica entre dedo y dedo. Sobre las hojas de coca que ocultan su antigua sombra. Sobre el hocico del perro que hace la noche. Y devora las sobras del agua cayendo en el agua. Llanto que es aceite jurásico. Recuerdo de mujer apolillada. A veces, columpio claustrofóbico. Otras tantas, primogénito del mar Cantábrico. Edifica los castillos de arena, los puebla, los abastece. Presenta sus sandías a los exploradores como tributo. Los defiende del dominio pirata hasta que la ola de siempre llegue a reinventarlo todo. Las jaivas dialogarán con los astros. Llanto que es lluvia sobre los mangos. Que enjuga las lágrimas de los sapos. Croan y son campanas. Llevan la canción del óxido y la ruina. Arrastran los siglos de los siglos. Una idea fija. Limpiar la cicatriz ambivalente. El lugar donde la sangre mendiga la urgencia y la pena. Sus pedazos reorganizan en tenue respuesta. La piel escamada. De la que renazco. Más allá de la esperanza. Llanto que bautiza al mundo. A éste, su habitante único. Recuerdo vivo de un paraíso desmantelado. Que tarda abraza el viento como algo duradero. Un árbol arrodillado desvalija su fruto. Y el niño que me guarda la mandíbula come y come su corazón de musgo. Llanto que es pandiario. Maroma de picapedrero perpetuo. Estrellándose el espíritu en la roca. Pica y pica en canal. Su redondo sueño de alcanzar una nube. E hincarle el aguijón de su cansancio. Llanto que es saliva que me trago. Sudor que no me limpio. Tinta que me sobra. Vilis negra y amarilla. Flema edulcorante. Licor trasnochado. Y un colmo de vino por ser agua. Un oasis atragantado en la desierta boca. De un ángel semidormido. Llanto de sucios colores. Que relampaguean en los ojos blancos de los mirlos. Figuras de silencio que despeinan los trigales. Que inundan de luz y vértigo las fuentes. También llevan en su pico un millar de aves. Su porción de sed sedentaria. Como dos cuerpos que se cierran al amarse. Llanto de vapores maternales. De tiniebla que gotea y alimenta a las brasas. Las combustiona. Respiración de animal mojado que duerme junto a la hoguera. Cobijado con la arquitectura del frío. Guiando en su pecho el aullido ermitaño. Claro signo del abandono recién nacido. Llanto de líquidos minúsculos. Alquitrán estancado en cada cumpleaños. Leche temprana comandada por un beso. Pozo sin fondo donde escriben un nombre y una fecha. Sobre el polvo. Los gusanos. Llanto que es enjambre de insectos incandescentes. Celestes kamikazes. Caen en picada y en suicidio. Equivocados de semana. Como glaciales estampas. Sobre peldaños de ceniza. Y relojes criminales. Puertas de salida. Y las edades de las plantas. Se acumula a sí mismo. Por la corteza del horizonte alcanzo a ver. Que el mar es la única verdad postrera. La enorme lágrima de Dios. Llanto que pronostica su diluvio de fonemas. Del que cayó la música. Las hijas de mis hijas la escucharán. Es la risa de una hiena que sufre por entrar en corazón ajeno. Buscando su carroña. Arrastrando el sol desde sus fauces. Riendo un dolor que dará a luz. La luz. Lluvia apareándose con el frío. Que hierve los charcos. Que araña las ventanas de los niños. Que junta en amatorio concilio a las hormigas. Que vibra con el clamor de la cigarra. Que levanta el polvo prehistórico. Y lo embalsama. Mientras el mundo tiembla. Este poema es del libro La memoria de Argos. Un poema que quiero mucho. Prioridades. He visto llorar a los cerdos. Bañándose con la tierra. Cada quien. Escucha desde su filtro el diálogo de los pájaros. Entonces cada cierto tiempo las hormigas se llevan las palabras. Las dejan en el letargo de la tortuga. Las inyectan en el conejo y en su lascivia. A su suerte las abandonan con el pláncton. Agarra al conejo el zorro. Lo mata. Porque es zorro. Traga el pláncton la ballena. Y se revuelca. Porque es ballena. Con paso de epitafio la tortuga. La tortuga sabiamente se derrota. Me distingue con honor en el tiempo elástico de su mirada. Y me sonríe porque es tortuga. Sin embargo, he visto llorar a los cerdos. Y finalmente, un haiku. Orgullo. Fue una corona lo que empujó la guerra a su reflejo. Muy bien. Muchas gracias, Cris. Estupenda lectura. Vamos con René. Gracias, sí. Voy a leer algunos de aquí del libro del patio. Y luego tal vez alguno que estoy trabajando ahora. Como si fuera maíz secándome en el patio de atrás. Me quedo entumecido hasta la llegada de las nubes negras. Y me quedaría hasta serme chicha renegrida. Por suerte hay una voz que viene del centro de la casa. Y como trueno inacabado dice, meterán el maicito. Pero soy un hombre que prefiere quedarse como burro en aguacero. Como ver llover. Como ver llorar. Como ver llegar. Como todas las palabras que tiene en la Elie. Con esos dos palitos que asemejan la lluvia. Te digo que ni al maíz ni a mí le dan ganas de esperarte. Hemos preferido languidecer bajo otro sol. Tu mano no podrá otra vez acariciarnos. Cernir los bichos y las plagas entre las hebras amarillas. Tu mano no podrá peinarme. Porque ya estoy en la casa. Y tú te quedas sola con tu perfil en el cemento. Este poema se llama Un Lugar. Si yo fuera un lugar sobre esta carne. Sería seguramente un estuario. Y si fuera una balsa mi corazón. Y un par de remos mis manos. Navegaría hacia mí mismo. La tierra es una esfera. Pero vivir a veces es la medida plana entre dos acantilados. Amanece a uno y al otro lado de la roca. Anochece desde todos los lados de la luz. Dentro del agua hay otra agua que rige el recorrido del retorno. Antes del canelazo. Con el auspicio de Nicanor Parra. Ella me ofreció yogur cuando después de hacer a medias el amor le dije que amaba a otra. Ahora se marcha para irse con su Borges. Yo me quedo contemplando este yogur rosado y cremoso. Se me antoja hacerle una oda o mejor una elegía. Tal vez cuando leas este poema alguien habrá inventado algún conservante que pueda mantener incorruptibles todos los yogures del mundo. Hasta entonces mejor me voy a tomar un canelazo. Cometas Vencidas por los veranos Acurrucadas sobre los cables Ya no alzan vuelo Alas de ícaro quemadas bajo el sol Las colas de aquellas cometas Rosaron demasiado cerca la felicidad Y como somos ángeles caídos Solo queda contemplar los restos de aquella eternidad Que solía guardar por nosotros Y que por lo menos Nos hacía mirar al cielo Me quedan unos minutos, ¿verdad? Ya soy tan malo con el tiempo Ya voy a leer algún otro poema Cari Guairazo Un hombre de viento y nieve Camina sobre la línea decapitada de la ciudad Compra una flor para hacer malabares con sus pétalos Se sienta Una banca nunca es hallada al azar Secreto idioma de los parques Una banca es el retraso de cualquier fin Ayer cayó granizo sobre la cubierta metálica Nada más existía ¿Sobre qué ruido hay que acostarse Para escuchar el corte limpio Intáctico de la rasgada permanencia? Labra precipitada O esdrújulo espacio Alguien me habrá Visto Se echar a los mirlos de mi terraza O tragarme las tortillas de testo En el viento helado No se puede permanecer La interpelía en mucho tiempo Todas las luces revelan un precipicio en el interior Incluso la de este poste Que no extraña nada en el mundo Mi amor está en la sombra de este desfundado cramo Hombre de viento y nieve Déjame acampar sobre tu falda También en la mía Voy a leer Gracias Gracias René Muchas gracias Extraordinaria lectura Cerramos por favor con Pablo Meriguet Gracias Javi Aquí aparece un cronómetro que hice un minuto Eso Leo nomás Lee el poema que O los poemas que ibas a leer Vale Buenísimo Gracias Difícil después de esas buenas lecturas de los colegas Bueno este es de Se me emperró la vida Ya que estamos hablando de perros El primer macrograma que escribí dice Es una parte del macrograma Dice Siluetar el pasado es la virtud del extranjero Solo lo que se abandona fue camino Y ahí pues ¿Qué hacer fileteado en los cruces? Entre ejércitos de gradas arriba y abajo Tipo entre la tola pobre y la más pobre Y uno estando entre dos escalones máximo Como soldadito rebelde de plomo Que vuelta a fusilan Haciéndole muñeco de futbolín Armándose a ese tubo para siempre Siendo apenas una huevada maravillosa Inigualable Despintada Giratoria Aunque nadie nos quiera igualar Ni estando despintados Al ladito del paralelo cero O siendo giros encima del medidor de luz Nadie quiere ser como nuestras mercaderas Graves y ovaladas sobre un banquito Con las placeras manos oscuras De tanto pelarles los piojos al sol Siempre húmedas Siempre imprescindibles Siempre emergiendo de los rasprojos Con pedazos de agricultura entre las uñas Obras maestras que no caben en museo posible Más anchas que las de su hijo militar Pesadas de caer como meteoritos Sobre la nalga de un fusil Apuntando al infinito Nadie quiere ser como nuestros mecánicos Engrasados del malcriado bigote La cara de penumbra por el aceite Los pulmones llenos de tuercas Las bujías arrinconadas Frente a su pecho en silencio Como colecciones de abismos disfuncionales Tremenda, semejante bomba de aire Parchando el ruedo de la lucha de clases Póster de un amán que dice él Está ricota Y sí, sí está bien guapa la muchacha Mejor lucir eso que un título de maestría Aún más agresivo y petulante En el despacho bien iluminado del economista Nadie quiere ser como nuestros buceros Únicos capaces de encamarle romances A la muerte reflejada en su parabrisas Anclas atoradas en las piedras de pueblos Y de provincias Padres resabiados Arcángeles caídos de las arpas rocoleras Sobre tronos con mimbres de rueditas Estrías en un guante de boxeo con chuchaki Es decir, buen puñete Siempre que haga falta un mal puñete Con riñones apenas Con caricias apenas Nadie quiere ser como nuestras lavanderas De tanto restregar los misterios tejidos del pasado Desnudaron al futuro Y lo pusieron en la otra orilla La maldición de la línea blanca Y las ofertas de esas lavadoras Que dice el Jonathan Que hasta dan los buenos días y las gracias Tanta ausencia Que incluso las piedras del río Sueñan masoquistas Con los látigos del jabón Y las burbujitas de esa orfandad republicana Perdidas Extraviadas Esfumadas Tras la curva del antiguo río Y no nomás Nadie quiere ser como aquella mitología Que nos hace ser Una ciudad Con olor atrizado caduco Porque digamos Algo así es Quito Una quebrada Que se jaló el año Y bueno De macrogramas Voy a leer Uno cortito Ya que apremia el tiempo Se llama Él Es un poema Al niño A los niños Ya que hablamos de la infancia también El niño más solo de la historia El abandonado quebrama No está solo El niño es la luciérnaga de la historia La chispa que incendia la sien del padre Y no tiene sombra El niño germinal de la historia Quien carga en su espalda a un hermano enfermo Tiene ciudades entre las muelas El niño de la historia Que sin importar cuántas veces lo matemos Sigue naciendo terco Nos escupe cementerios a la cara ¿Qué animal es este Que corre desnudo Y riendo en medio de estampidas De millones de furias Haciendo del horizonte Un espejo Que romperá en millones de trozos Con su cabeza en carga El color El color El color de una tarde Que se descubre como la última tarde Porque todo en el universo Incluyendo al universo Partirá un día al universo Aunque flote ahí el universo Franco e inalcanzable el universo Hable purezas Y niegue todo lo que es puro el universo Mantén todo su peso Contra el pecho del niño el universo El universo es un torrente ensordecedor El universo Desgarrando Abriendo Explotando las venas De la humanidad El universo El asteroide del universo Vuela para siempre Con ausencia sobre sus adioses El universo Es un niño Él Él Que canta desesperado Cuando huye de espaldas A las ametralladoras Y canta gimiendo Contra un cuerpo Con una cama que se incendia Pero canta Ah, la grandísima puta Pero mira cómo canta el niño En la historia Canta llantos Que antes de eso Fueron himnos nacionales Antes de eso Coplas Antes salmos Antes rezos Antes mitos Antes preguntas Antes silencios Y antes de todo El hambre fue cantada Por el primer niño Porque incluso Cuando el mundo Nos da el derecho A un cuchillo Al silencio Entre las orejas Podemos escuchar A las estrellas Desdentadas Llorando En todas las direcciones Sus lágrimas negras Naufragando El fondo del infinito Del cual nunca sabremos Su verdadero color Así A la manera De un martillo Manchado de sangre Y astillas de hueso Desnudamos Sus piernas Y sus brazos Caídos de pelaje De pelos Venciendo al frío El máximo Clandestino De la historia Pieles moradas En potencia Como las que endulzan El interior De los féretros Tengo que recordar Que una vez Fuimos hermanos Del mono Alguien va a amarrar Tus cordones Niño Sostendrá tu color Mi niño Yo en ti muchacho Soy también olvido Soy la mirilla De un ataúd Que se sacude Sin que lo veas Solo hace falta Sentir como la madre Que cuando da la vida Que la grieta Entiende también Que ha forjado A un futuro muerto Que se sacude Y vive Gracias querido Pablo Muy buena lectura Gracias a los cuatro Gracias al público Un abrazo Y nos vemos pronto Feliz Feliz Tiempo de poesía Hasta luego Que les vaya bien De esta forma Concluimos la actividad Diez años Del premio Paralelo Cero Esperamos haya sido De su agrado Le invitamos a participar De nuestro próximo evento Homenaje a Claudio Durán Y no olvide visitar Nuestro sitio web www.filquito2020.com Hasta pronto Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.